Y estas imágenes llegaron al WhatsApp de 24 horas mediodía. Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que un bus de la empresa El Rápido impacta contra una coaster que se encontraba recogiendo pasajeros en el semáforo de un paradero en la avenida Tupac Amaru. 15 personas resultaron heridas. Ellas fueron trasladadas a una clínica para su inmediata atención. El hecho ocurrió en el distrito de Comas. Comas.